Acerinox ofrece un magnífico aspecto técnico desde mediados de diciembre. El título se ha revalorizado más de un 25% desde entonces y ha superado todas las resistencias que ha ido encontrando en su camino. Actualmente cotiza en los máximos de los últimos dos años y medio. Salvo la aparición de alguna corrección puntual, creemos que Acerinox podría continuar con su escalada alcista hasta las inmediaciones de los 13 euros, precios muy cercanos a los máximos de 2010. Por abajo el primer nivel de soporte se encuentra en los 10,07, mínimos de la última corrección.